Todo se lo debo, mi casa y mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. ¡Aleluya! Con su dinero, gloria a Dios y al Señor te ha bendecido, pero déjame decirle que no podemos comprar la vida, no podemos comprar la salud y si hoy estamos en casa de Dios, adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a cantar unos preciosos coros para honra y gloria del Señor, hay una hermosa alabanza dice yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Cantamos que tal si se ponen de pie y juntos podemos adorar al Señor, con todo el corazón en esta tarde. Cada día necesitamos de la gloria del Señor, cada día necesitamos de la ayuda de Él. A una sola voz cantamos, dilo. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su presencia. En el tiempo alegre o en el conflicto, Él ha prometido que me guardará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, Él ha sido fiel a su promesa. En el tiempo alegre o en el conflicto, Él ha prometido que me guardará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. 求 FOF Yasmin modesta con Él, qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con su presencia. TonO z Alfio Cada paso que das, por las sentas que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve, engañarlo jamás tú podrás Cada pasos que das, por la senda que vas, hay un Dios que te ve Cada pasos que das, por la senda que vas, hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve, engañarlo jamás En los negocios de mi rey, me conviene siempre estar Y en donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi rey, me conviene siempre estar Y en donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Y en felicidad, declaralo El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios Vamos a ver tu boca y la clara de esta tarde El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios Señor, 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 Señor Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder ¡Habra tu boca! Lléname, lléname con tu poder, lléname con tu poder Y hay poder del Espíritu Santo ¡Hay poder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay poder del Espíritu Santo! ¡Alábelo, alábelo, 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 alábelo! Y él está aquí, 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 él está Está aquí, está aquí, está en este lugar, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Vamos, 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 ahora tu mano empieza a adorar a él en esta tarde. ¡A lo menos! Fuego, fuego, fuego de Dios Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar. Él está aquí, está aquí, está aquí Y Cristo vive a su nombre en gloria Y Cristo sana a su nombre en gloria ¡Abra tu boca y alaba! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Vamos! ¡Es el poder! Es el poder, es el poder, es el poder ¡Vamos! ¡Abra tu boca y alábelo! ¡Abra tu boca y alábelo, 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 alábelo ¡Tu mano poderosa está en este lugar! ¡Tu mano poderosa está en este lugar! Abre tu boca iglesia Abre con él Abre con él Abre, abre, abre Él está en este lugar Su presencia está en este lugar para llenarte Abre tu corazón y dile a Él aquí está mi corazón Señor Dile Señor llena mi vida Señor a tu presencia Llena mi corazón de tu presencia Señor yo te necesito más Tú no lo puedes ver personal pero Él está en este lugar Tú no lo puedes tocar pero déjame decirle Él puede tocar tu corazón en esta tarde Solo dile a Él Señor llena mi vida Señor Señor llena mi corazón de tu presencia Su gloria está aquí Su mano poderosa está en este lugar Su gloria está en este lugar Dale gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en tu vida Dale gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en tu vida Porque todo lo que hay Dentro de mí Yo necesito ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Yo necesito más de ti Cada día le fallamos al Señor Cada día cometemos errores delante del Señor Santo, santo eres tú mi Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Que Dios nos bendiga hermanos Agradezco este hermoso privilegio Amén 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 Amén